Creo que han habido algunos aciertos y como siempre también se pueden hablar de desaciertos. Me parece que una de las primeras cosas que la población agradece es que se ha cumplido este parámetro que cuando hay crisis, lo inmediato, lo urgente, se ha resuelto y esto incluye también a la comunicación. Hemos visto con, de alguna forma, tranquilidad que las autoridades, sobre todo las autoridades locales, que les corresponde por la proximidad, prontamente han reaccionado. Lo han hecho público. Por ahí más de uno dirá que hay, le llamamos a esto a veces el postureo, ¿no? Que es como para poder salir en la foto estoy justamente haciendo o aprovechando. No quiero decir que hay una suerte de dramatización o escenificación porque sería realmente una falta de respeto con el dolor de la población afectada. Pero sí está claro que hay un esfuerzo por retratar en vivo y en directo lo que está sucediendo. Eso se da cada vez con más frecuencia. Más de uno dirá que no es correcto, pero este momento la inmediatez de las redes sociales hace que la ciudadanía se interese justamente por ese tipo de contenido. Y lo que han hecho los comunicadores gubernamentales es prestar oídos a esa demanda, tal como el mercado y la oferta se comportan. Una de las cosas que nosotros como ciudadanos esperáramos de las autoridades es que exista esta interacción indistinto si es que es el órgano local o el órgano nacional. Ahora hay que pensar en función de esas familias necesitadas. Cuando comenzamos a utilizar el recurso comunicacional como una cancha de fútbol en la que necesitas ocupar más territorio que el otro, ahí es en donde nos equivocamos. Las funciones de comunicación del gobierno no deberían ir por quién llegó primero o quién lo hizo mejor, sino en forma mancomunada cómo se está trabajando. No hay duda que en algunos de los casos se ve, yo casi que podría decir que en todos los casos se ve, un esfuerzo por el protagonismo. Ese esfuerzo al final del día, inclusive en materia de aprobación de gestión o incluso en lo posterior, en votos, no siempre es aprovechado, pero también es, o sea, no siempre es valorado, perdón, por la ciudadanía. Pero también sí es cierto que lo que dejen sembrado, que el relato, que la historia que se cuente sobre cómo las autoridades reaccionaron ante esta crisis va a pesar el momento de las elecciones el próximo año. Será parte del recordatorio.